Gracias compañeros, en el estudio, Justicia Municipal de la Ciudad de Catacama está ejecutando una serie de operativos. Me encuentro con la abogada Chayla Rosales, jefa de este departamento de la Municipalidad, abogada, están haciendo estas acciones. Sí, buenos días, gracias por el espacio. El día de hoy pues nosotros estamos ejecutando, verdad, una ordenanza emitida el día viernes. A estos vendedores ambulantes, verdad, que estaban tomándose la calle, verdad, y ocasionando lo que es un caos vial. Nosotros los vimos preocupados, verdad, porque prácticamente no había libre tránsito ni de los vehículos ni de los peatones. Entonces, por eso hoy en horas temprano, verdad, junto con la Policía Nacional, en apoyo al Departamento de Justicia Municipal, andamos ejecutando la orden de desalojo, verdad, aquellos vendedores que hicieron caso omiso a la ordenanza emitida. ¿Los vendedores están mostrando resistencia o por el contrario? En algunos casos sí, verdad, de que en algunos casos sí, a otras personas pues se han desalojado de manera voluntaria, verdad, pero estamos tratando de hacer la conciencia de las personas que nosotros no es que nos los dejamos trabajar, simple y sencillamente tienen que trabajar de una forma ordenada y el lugar donde se coloquen tiene que ser previa autorización al Departamento de Justicia Municipal. Bueno, están amenazando de que si ellos no se quitan van a decomisar. Vamos a decomisar el producto, verdad, a aquellas personas que no hagan caso, verdad, nosotros tratamos de hacer conciencia en ellos, pero en última instancia pues decomisamos el producto que nosotros encontremos, pero yo creo que no, el día de hoy pues no ha sido necesario, pero sí está la opción, verdad, de decomisar los productos que encontremos en los carros. ¿Era necesario ese tipo de acción? Era necesario, verdad, gracias a Dios pues no pasó ningún incidente, verdad, pero la verdad que sí había un congestionamiento tremendo en esta zona, pero esperamos, verdad, y vamos a mantener vigilancia, verdad, para que estos comerciantes pues no se vuelvan a colocar en este sector. La abogada Chayla Rosales es la juez de justicia municipal en Catacamas. Están actuando contra los comerciantes que se apostan en cualquier calle de esta ciudad de Catacamas. Compañeros, voy a retornar con ustedes junto a Agner Vázquez al estudio en la capital.